Y aparte, la fiesta inició en la Quinta de las Flores Y la Quinta de las Flores, pues ya ves que no se ve como que Está muy bien que digamos Ese es un punto que no comentan Esas personas Ella en el primer video se ve que va a andar sola Va y viene allá por los campers Allí es donde está la Quinta de las Flores Ahí, donde están los campers Ahí es una puerta azul 117 o 217 No recuerdo la dirección de esa porque yo la chequeé No recuerdo, pero ahí está Esa es en medio de esas dos campers Es donde está la Quinta Y a don Mario Ella le dijo que iba a la Quinta Venecia Desde un principio Creo que está en una declaración En la declaración que no es declaración Que dice que él no declaró eso Y eso que es una Ya se me va la palabra Bueno Sí, pero cuando ya la A ver Ratificada Ya quiere decir que ya la leyó Y está de acuerdo con lo que dice Y la firma Ahí lo está ratificando Para después decir que no era Lo que él había declarado por favor O sea, ya Por eso me voy mucho a lo que haya detrás En mi hipótesis O como dice el otro en mi cuento En mi cuento En mi cuento O sea, el personal de Samuel Tenerlo Comunicarse con ellos Los 200 policías El decreto gubernamental Para toda desaparecida 200 policías O sea, no se ha visto nada Con otras ¿Sí? Y luego que si no es accidente Y que es esto Que está sembrada Pues Le va a tocar demostrarlo A Mario Que probablemente sea, ¿verdad? A lo mejor sea cierto No lo sabemos Pero yo me quedo con lo del accidente ¿Sí? En entre Si hablamos de que está fallecida ¿Sí? Me quedo con lo del accidente La otra sea Que Pues da mucho a pensar De que pues él sí sabía Que estaba ahí Por lo que le dijo a Mafián Y que le encontraron accidentada En otro lado Y por algún Precisamente Por algún problemita Irla a poner precisamente ahí ¿Para qué ponerla precisamente ahí? ¿A quién querían afectar Ponerla ahí precisamente? Si hay tanto baldío Hay tanta carretera ¿Sí? Hay muchos métodos Para eliminar un cuerpo Como para ir a dejarlo en una cisterna ¿Dónde están los policías? ¿Dónde está el campamento de búsqueda? ¿Por qué dejarla ahí? ¿Para que le encontrara a Mario? ¿O porque Mario ya sabía que estaba ahí? Son suposiciones No, bueno es que Mario A ver Entonces Recordemos aquí Otra parte importante Aquí es únicamente basado en suposiciones Ya que Un día antes de que apareciera el cuerpo Supuestamente apareciera el cuerpo Aunque realmente Como que ¿Para qué iban a requerir un cuerpo? Si Nadie lo iba a ver Ni siquiera los familiares O sea Como que ¿Para qué? Pero Bueno Suponiendo Que según ahí estaba el cuerpo Aunque nadie percibió aroma Ni siquiera cuando lo sacaron Y Aquí el otro tema interesante A una de las personas que estaban desde el día uno de la búsqueda Le dan las gracias un día antes Y se queda únicamente con un periodista Que no tenía tanto conocimiento de la zona De Nuevo León En este caso El famoso Rufián Después nuestro personaje Mario le dice Llegaste tarde ¿Será casualidad? A ver Déjenlo en la caja de comentarios C Tôi Así Sí C